Hola Yarin, muy buenas tardes y buenas tardes a los televidentes de Barranca Bermeja. En estos momentos me encuentro en el Club Infantas, donde se realiza una actividad liderada por la OFP. Esta actividad es un preparatorio para una audiencia defensorial que se va a realizar el día de mañana en el Centro Comercial San Silvestre desde las 8 de la mañana. Nos comunicamos y hablamos con Yolanda Becerra, quien es la directora de la OFP, y nos va a contar un poco más sobre esto. Este encuentro de mujeres regional surge a través de un informe que presentamos el año pasado como Organización Femenina Popular, en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, donde hicimos un llamado a la crisis humanitaria por la vida, los derechos humanos y la paz de las mujeres. Todos sabemos que las mujeres en este momento, en Barranca Bermeja, Magdalena Medio, estamos en riesgo. La vida nuestra está en riesgo dentro de la casa y fuera de la casa. Las cifras nos lo están demostrando, la realidad nos lo están demostrando. Esto nos llevó a proponer una audiencia defensorial, en donde el 21 de diciembre del año pasado hicimos reunión con el Defensor Nacional del Pueblo, le presentamos el informe y le presentamos la propuesta donde hicimos el acuerdo de realizar la Audiencia Defensorial de Mujeres, la primera en Barranca Bermeja, en Magdalena Medio. Todas y todos sabemos cuál es la situación en la región. Las mujeres estamos siendo doblemente afectadas por todo el conflicto, por toda la situación, en cinco violencias esenciales, como es la violencia de género, la violencia económica, la violencia ambiental, la institucional. Y por eso hoy las mujeres nos estamos juntando para sacar un promisciamiento y también para hacer unas propuestas a la Audiencia Defensorial que el día de mañana estaremos realizando. Más de mil mujeres son las que van a asistir a esta Audiencia Defensorial el día de mañana y son mujeres que provienen de al menos 26 municipios del Magdalena Medio. Este es un informe de Angie Arias.